Hola, hola, bienvenidos de nuevo a este espacio de recetas en familia, el de hoy vamos a preparar algo muy fácil y muy rico, vamos a preparar las tradicionales lumpias o rollitos primavera o rollitos orientales, hay tres formas de hacerlos, una es con papel de arroz que ya viene listo, la otra es haciendo una masa tipo pan o tipo pizza pero sin levadura y la tercera que es la que utilizaré el día de hoy es haciendo una masa líquida, entonces muy atentos a la preparación, es muy sencillo de hacer y lo van a disfrutar muchísimo. Bueno necesitamos para la masa 65 gramos de maicena, 130 gramos de harina, 260 gramos de agua, mejor que sea pesada y no medida, un puñadito de cilantro ya lavado, sal al gusto, un huevo y para dar color un poquito de cúrcuma pueden utilizar achiote o color. Vamos a hacer el relleno tradicional con zanahoria, repollo blanco, raíz china o brotes de soya y carne de cerdo para azar, en este caso tengo pierna de cerdo y voy a hacer una salsa con una reducción de salsa soya, azúcar moreno, un poco de vinagre blanco, jengibre en polvo y ajoncoli tostado y necesito aceite para freír. Lo primero que vamos a hacer es preparar la masa, entonces acá en la licuadora la vamos a hacer, vamos a llevar primero los ingredientes húmedos, el agua, 260 gramos, el huevo, ya lo tengo acá roto, vamos a colocar una cucharada sopera de aceite, listo, ya vamos, el cilantro, el puñadito de cilantro, este es un toque muy mío, pero les aseguro que les va a gustar mucho. Vamos a llevar la maicena, harina de trigo, y vamos a ponerle un poco de sal, este es al gusto, a mi me gusta un poco que no me quede tan salado y vamos a colocarle una pizca de azúcar. Y les había dicho que para el color le iba a poner cúrcuma, también es al gusto, si van a utilizar color guachote, también es al gusto de ustedes. Listo. Y vamos a licuar entonces. Mientras van licuando, tienen que ir despegando la harina, los ingredientes secos que se van como adhiriendo a las paredes de la licuadora, tienen que irlos despegando para que el licuado sea homogéneo, para que la masa quede bien incorporada. Y listo, por acá ya tengo mi masa. Bueno y vamos a probar nuestra masa, entonces un sartén antiadherente acá, apenas una película de aceite. Y cuando ya esté caliente, vamos a hacer nuestra crepa o nuestra tortilla. De esta forma, tienen que cubrir toda la superficie. No sé si alcanzan a ver ahí, el cilantro como se nota, en la superficie de la tortilla. Perfecto. Ustedes se van a dar cuenta que les va a quedar como una tortilla como estas de paquete, las tortillas de harina de trigo como las de bimbo, así más o menos les van a quedar. Entonces repetimos el procedimiento y reservamos nuestras tortillas para hacer nuestras lumpias o rollitos primavera. Bueno, mientras tanto vamos a ir picando nuestras verduras para nuestro relleno. Por acá ya tenemos el repollo. Acá estaba la mitad del repollo, entonces la partimos por mitad y vamos a picarla en unas pequeñas julianas. Lo más delgaditas que puedan, les van a quedar más o menos así. Por acá ya tengo agua calentando para pasar el repollo un poquito por agua caliente antes de ponerla a saltear. La zanahoria también la pela para sacar unas julianas. Y ya les muestro qué paso sigue. Por acá ya tenemos nuestras tortillas reposando y se dan cuenta que quedaron verdes. Esto debido al cilantro. Creo que me pase con el cilantro porque tienen que quedar amarillas. Pero pues la verdad no importa. Originalmente solo llevan la masa. No llevan ninguna otra edición que son las tradicionales. Pero digamos que después de que uno sabe hacer esta masa uno le empieza a dar como sus toques personales. Y importante dejar un poquito de la mezcla, de la mezcla húmeda, porque esto es parte de lo que me gusta de hacer esta masa, aparte de las otras dos, porque cuando las vamos a enrollar necesitamos pegarlas. Entonces reservamos un poquito de la mezcla líquida del crudo de las tortillas para pegarlas cuando estemos ensamblando. Ya tenemos por acá el repollo en julianas reposando en agua caliente. Y por acá tenemos las láminas de zanahoria. Vamos a sacar también unas julianas como alargaditas. De esta forma más o menos. Bueno por acá puse a calentar el wok para saltear mis verduras. Si no tienen wok entonces un sarten normal. Y por acá tengo el sarten antiadherente donde voy a poner asar la carne de cerdo mientras tanto. Y ya esperamos a quedarse. Tiene que quedar bien 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 dorada. Y el wok o el sarten tiene que estar bien bien caliente para hacer el salteado de los vegetales. Entonces vamos a hacer el salteado de vegetales. Vamos a poner un poquito de aceite. Lo dejamos temperar. Y vamos a añadir los vegetales en orden de dureza. Entonces primero la zanahoria. Más adelante. Vamos a colocar el repollo ya escurrido. Recuerden que lo teníamos en agua caliente. Y por último nuestro brote de soya o raíz china. Bueno por acá ya tenemos nuestros vegetales. Ya no hay el repollo. Ya por acá la carne se está asando. Y vamos a ir haciendo nuestra salsa. Mientras tanto. Entonces vamos a hacer una reducción de soya. Entonces vamos a colocar un poquito de salsa soya. Que cubra el fondo del recipiente donde la vamos a hacer. Vamos a colocar vinagre blanco. Más o menos unas tres cucharadas. Vamos a colocar un poco de polvo de jengibre. O si tienen el jengibre en raíz. Pues un poco de la raíz picada. Y vamos a colocar más o menos. Acá deben haber unas cinco cucharadas de soya. Unas tres de vinagre. Estos son más o menos 65 gramos de azúcar moreno. Se la vamos a poner toda. Y vamos a dejar que esto reduzca. Ahí a fuego medio. Bueno y cuando ya están todos los vegetales incorporados. Y ya están tiernos. Sacamos la carne que ya está asada. Y la picamos en julianas también. Se la añadimos a nuestros vegetales. Y vamos a añadirle un poco de soya. Y vamos a incorporar todo. Acá ya está reduciendo nuestra salsa también. De esta manera les va quedando todo incorporado acá. Para el relleno de nuestros rollitos primavera. Y listo. Nuestros vegetales ya se incorporaron con la soya y la carne. Ya se nota que están bien tiernos. Entonces vamos a rellenar. Nuestra salsa ya redujo. Ya con esto así la dejamos reposar. Añadimos el ajonjolí. Y este será el acompañamiento de nuestros rollitos primavera. Vamos a irnos con el ensamble. Ya tenemos la salsa. Y ya tengo el aceite calentando. Entonces. Vamos a tomar una de nuestras tortillas. Si se dan cuenta este lado es el opaco. Porque es el primero que reposó en el sartén. Entonces vamos a rellenar por este lado. Una tortilla bastante gruesa. Bastante maleable. Así queda bien hecha. Entonces que vamos a hacer. Vamos a poner el relleno de nuestros vegetales y nuestra carne. En esta parte de la tortilla. Y con ayuda de esta mezcla. Que es la misma mezcla con la que hicimos la tortilla. Vamos a colocarla por estos lados. Algo así. Si tienen una brocha de silicona es mucho mejor. Eso casi por todos los bordes. Y entonces vamos a doblar así de esta forma. Y vamos a coger el relleno. Así sin perder la forma. Y vamos a empezar a enrollar. Vamos a empezar a enrollar. Y cuando lleguemos acá a la parte final. También con un poquito de la mezcla. Vamos a colocarla. Vamos a colocarla para que ella selle. Tienen que hacerle un poquito de presión. Que quede. Como si estuviera apretada. De esta manera. De esta manera. Para que selle bien. Y la reservamos. El aceite debe estar caliente. Si es posible las van haciendo. Y las vamos poniendo a freír de una vez. Y ya les muestro como nos van a quedar. Y ya cuando el aceite esta caliente. Simplemente la ponemos en. En nuestra espumadera. Y la dejamos caer al aceite. El aceite debe estar bien caliente. Como se dan cuenta que este rodito ya esta. Ustedes sienten que el. Esta. Absolutamente crocante. Y además si se dan cuenta. Este ya cambio un poquito de color. Verde. O un color mas doradito. Entonces ya. Prácticamente lo podemos sacar. Lo llevamos a un recipiente con un paño absorbente. Para que. Desprenda los. Excesos de aceite. Y listo. Bueno y por acá de esta forma. Quedaron nuestros rollitos primavera. Que quedaron. Bastante generosos. Por eso solo serví dos ahí. Normalmente son más pequeños. Y el relleno es un poquito. Menos. Y acompañados de nuestra salsa. Que asemeja un poco a una salsa teriyaki. No es una teriyaki. Pero el sabor se le va a asemejar mucho. Asimismo se hace la teriyaki. Pero en vez del vinagre blanco. Se reduce con unos licores blancos tradicionales. Como el mirin. Y el sake. Pero ustedes pueden hacerla así. Y también es un acompañamiento. Bastante bueno. Dejamos una vez más al final de nuestra receta. Una preparación bastante sencilla. Espero que se animen a prepararla. Y que disfruten mucho. Compartan en familia. Quiero que miren por acá. El toque. Que le dio el cilantro. Que no es tradicional. De un rollito primavera. Tradicional. Pero les aseguro que les va a gustar bastante. Entonces. Anímense a prepararla. Disfruten en familia. Traten de preparar también su propia salsa teriyaki. ¿Verdad? Nos vemos la próxima. Agustin y retiree. Peque. Adios. Abiertan aparece.